José Ignacio Goyrigolzarri presentará hoy su dimisión como presidente de Caizamán, una renuncia voluntaria a su cargo que coincide en el tiempo con las presiones del Banco Central Europeo para que las presidencias de las entidades financieras dejen de ser ejecutivas. Goyrigolzarri tenía que ser renovado en la próxima Junta de Accionistas, pero no va a esperar a ese momento y va a presentar hoy su dimisión en el Consejo de Administración que va a celebrar la entidad de origen catalán. Llevaba cuatro años, era la última gran representación de banquia en la entidad y tiene 70 años. A los 70 años, me preguntáis por aquí la edad, 70 años va a abandonar el cargo. No sé si me podéis hacer, yo sé que es aquí un... ya sabéis cómo es todo la radio, inmediatez. Un pequeño perfil, Eduardo. No, el perfil es un perfil de una persona que viene de la banca, que ha trabajado en la banca toda la vida, que es un excelente gestor, que ha demostrado ser y tener un dominio tremendo sobre los mercados internos y externos y que ha conseguido también que la Caixa sea uno de los grandes referentes. Y antes banquia también, ¿eh? Sí, pero bueno, banquia con todos sus problemas, él ha limpiado de alguna forma la situación, pero que ha conseguido que CaixaBank sea uno de los grandes referentes, no solamente en España, sino uno de los grandes referentes de banco serio en Europa. Le ha llegado el momento, 70 años, bueno, pues hombre, yo evidentemente creo que este tipo de perfiles nunca se van por decisión propia, más bien creo que habrá algo por detrás, evidentemente Europa seguramente habrá dicho o habrá hecho algún tipo de cuestión. Más allá de todo eso, el camino que ha tenido ha sido, digamos, un camino bueno, digno, y que ha conseguido lo fundamental, que sus accionistas tengan buenos resultados económicos, que al fin y al cabo es lo que cualquier presidente, director, ejecutivo, alto de una empresa es lo que quiere, que su empresa vaya bien, que funcione bien y que se reparten dividendos. Sí, yo creo, perdón, perdón, me acuerdo. No, 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 si no hay ninguna cosa. No, bueno, añadir que sí, que yo suscribo lo que dice Eduardo, que ha sido, vamos, es un gran profesional del mundo de la banca, pertenece a esa estirpe de banqueros de origen vasco, que, bueno, pues que realmente estuvieron detrás de la gestión de todos, los Amusategui, los Corcostegui, los Peros de Toledo, los Alfredo Saez, o sea, la nómina de banqueros que se han formado en el país vasco, o son vascos directamente, pues es inacotable, ¿no? Y uno de ellos era Iguori Bolzarri, lo hizo muy bien en el BBVA, donde salió por discrepancia con Paco González, le pusieron al frente de Bankia, lo hizo muy bien, luego se produjo la fusión con CaixaBank, y también lo ha hecho muy bien en CaixaBank, ¿no? Y es sobre todo muy, muy profesional, y muy de lanzar productos bancarios innovadores, y muy de ajustarse a las dificultades o a las condiciones del mercado financiero en cada momento, y conseguir extraer rendimiento de la entidad de cualquiera que sea la circunstancia, y eso, bueno, pues es lo que define un buen gestor, el que vengan dadas como vengan dadas consigues tener beneficio, y esto es lo que ha hecho él. Bueno, yo ya, mis dos compañeros han dicho bastante, estoy absolutamente de acuerdo con ese perfil, quizás la palabra que más me define a mí o que me viene a la cabeza, conforme asocias a su nombre, Solvencia tiene Solvencia y Profesionalidad, que ha dicho también, Solvencia Intelectual, se entiende, que ha dicho también Gonzalo y Eduardo, pero a mí me gustaría hacer dos reflexiones al hilo de esto. Tú has hablado de flexibilidad y de innovación, no hace falta tener 25 años para ser innovador, esto es importante. La innovación y la flexibilidad y el ímpetu y el arrojo se tiene porque una persona lo tiene con 12, 25 y 80, y hay algunos que no lo son nunca, ni con 12, ni con 25, ni con 80. No es una actitud que esté asociada a la edad, es a la persona. Dos. Y otra de las cuestiones que has comentado es la profesionalidad. También estamos en lo mismo, estamos muy hartos últimamente de que dé lo mismo, que se tenga conocimientos o no, se hemos claudicado del conocimiento y alguien que tiene conocimientos solventes puede dar mejores resultados. Eduardo te va a hacer la ola. Yo sí, desde luego. Te va a invitar a Café con Churros. No con Churros, no que estoy a régimen, cariño. La invitaría siempre, porque además es una buena compañera de Tertulia, pero que ha dicho algo muy solvente. Yo lo digo todos los días. Estoy harta de las innovaciones. Ya está bien de tanto. Los jóvenes son los únicos que tienen talento. Que los hay también, que tienen mucho talento. Todos tenemos, todos lo tenemos. Oye, ya que estamos con el sector bancario, el Gobierno y sus socios tienen el plazo justo hasta hoy, miércoles, para decidir la continuidad de los impuestos a la banca y a las energéticas. Quiero que escuchéis a Carlos Cuerpo. Sobre todo buscando, como decía, que consigamos ese doble objetivo. Una recaudación necesaria para darle un elemento de progresividad, precisamente, a la responsabilidad fiscal que he comentado al inicio, pero también que esto sea compatible con, tanto un elemento de estabilidad en materia financiera, como la buena evolución, por supuesto, de las cuentas de nuestras entidades. En ese sentido, esperando, por supuesto, que no haya un reflejo o un impacto negativo en materia de concesión de crédito. Ayer, justo, Héctor Crisi, el CEO de Banco Santander, decía que la entidad va a dar la batalla. Yo creo que hay varios puntos importantes. Por supuesto, que no vemos como bueno que dejen permanente el impuesto, perjudique el crecimiento, es un impuesto que discrimina porque básicamente va a un sector, nos coloca en desventaja frente a los bancos de otros países, reduce la confianza de los inversores. Luego hay un tema muy importante, es un impuesto no a los beneficios, es un impuesto a los ingresos. Bueno, ¿se va a judicializar esto, no?, a los tribunales, ¿o qué? Pues hacen mal, desde luego lo hacen. ¿Tú estás a favor? Yo estoy a favor de que una... ¿Que se convierta en permanente y de los impuestos? No, no, que se convierta en permanente no. Hay una situación temporal en la que... No, pero ya no es temporal, ya pasa. No, pero es que quieren hacerlo permanente. Veremos a ver la situación y veremos la propuesta que va a lanzar el Gobierno sobre este tema. Yo creo que estamos adelantándonos demasiado, una vez más, a las propuestas del Gobierno y a las propuestas que se van a poner en marcha. Desde luego, ayer los datos que daba Santanderán de 9.400 millones de euros, ¿no? Pero de beneficio, cuidado, que es que está... Creo recordar, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, pero perdón un segundo. El problema de este impuesto es que va contra, no contra el... Perdonar un segundo, sobre todo el crecimiento... Si, sobre todo ese crecimiento... Lo van a pagar compañías que están en pérdidas, incluso en fuentes pérdidas. Perdonar, sobre todo ese crecimiento se han venido dados precisamente por la subida de los tipos de interés. No nos olvidemos, no del ahorro, sino de la subida de los tipos de interés. Por lo tanto, en fin, sobra decir, ¿verdad?, y sobra comentar. Sobre lo que ya ha dicho... Lo hemos pagado todos. ...el directivo este del Santander, con el que estoy totalmente de acuerdo, añadiría algunas otras que son muy lesivas de este impuesto. Uno de ellos es que, efectivamente, dice, se crea en un momento dado una situación extraordinaria en la que los tipos de interés se han disparado, bueno, pues ahora que han vuelto a su sede y que están bajando de manera, además, acelerada los tipos de interés, lo normal es quitarlo. Es igual que sobre las energéticas. Hay un momento que dice, oiga, usted, debido a la inflación, en una serie de circunstancias, tiene usted, ¿cómo se llamaba?, ingresos caídos del cielo. Voy a grabar esos ingresos. Vale, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ya no, porque ahora ya también la inflación, igual que los tipos de interés, han vuelto a lo que son los niveles normales. Pero, sobre todo, para mí, el gran agujero que tiene esta fórmula es que graba, en el caso de la banca, los ingresos entendidos como la diferencia entre ingresos por las comisiones frente al gasto generado por las comisiones. Y directamente, en el caso de las energéticas, los ingresos. Enseguida doy paso a Eduardo, como le está viendo la palabra, pero vamos, Inmaculada. Solo un detalle. Esto estábamos hablando de que el presidente hablaba de la diferencia de competitividad y hace un minuto estábamos hablando de China y la Unión Europea y los costes laborales, por ejemplo. Es decir, el mundo es global y, sin embargo, nos empeñamos a estar en ponernos condiciones de anticompetitividad. Pues, claro, no somos productivos, no somos competitivos. Inmaculada, y perdona, Eduardo, ya te dejo. Y luego está que esto no es más que el gobierno tiene un socio que se llama Sumar que les ha exigido esto a cambio de votar en los presupuestos y ya está. Sí, sí, que tiene razón política. Entonces, claro, Sumar tiene sus propias neuras y obsesiones, la banca, las eléctricas, la vivienda, no sé qué, y entonces le ha exigido a este gobierno que meta esto en los presupuestos y ya está. Bueno, y en el plan fiscal que ha mandado a Europa está en contra del Banco Central Europeo y está en contra de la Comisión Europea de esto. Todo está muy bien, pero sabéis quién ha pagado el impuesto, ¿no? ¿Y quién lo va a pagar si es permanente? Perdón, lo hemos pagado nosotros a base de que los bancos han subido a las comisiones y han cobrado absolutamente por todo, cuestión que antes no hacía. Os lo dice alguien que trabaja con los bancos y que todos los viernes, puntualmente, a las 10 de la mañana, me voy a juntar al gestor a reclamarle comisiones. Espera, ahí abres un melón muy complicado. Sí, sí, sé que abro melones. Es de las comisiones que no han cobrado durante mucho tiempo y han dado un servicio. También les interesaba a ellos. Bueno, pero era un servicio que se daba precisamente para obtener un resultado de captación. Pero lo primero que dicen ellos es que esto perjudica a los usuarios. Oye, me voy a publicidad, que me tengo que ir a publicidad y a la vuelta, otro tema más. Jornada laboral. Yolanda Díaz, la amenaza, el ultimátum.